... Muy bien, con esta nota nos vamos a salir del molde, vamos a dejar la actualidad, vamos a dejar las malas noticias y nos vamos a festejar un siglo de vida, un siglo de vida, un siglo de historia, un siglo de anécdotas, porque está en línea un marcojuarense que ya no está viviendo en nuestra ciudad, pero que tiene raíces y familia aquí, que está cumpliendo la friolera de 100 años. Estoy hablando de Pepe Antonelli, lo tenemos en línea vía Skype. Pepe, buen día, Juan Manuel Manacero te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, perfecto. ¡100 años, Pepe! Sí, son muchos, pero pasan rápido. Bueno, contame un poco, o contale un poco a la gente, ¿cómo se compone tu familia acá en Marcos Juárez? ¿De qué rama venís? ¿A dónde estás viviendo ahora? Ahora, hoy estoy viviendo en Tucumán, en la Ciudad Verde, pero yo estuve mucho tiempo, hasta los 35 años, estuve en Marcos Juárez. Pepe, yo soy la familia de italianos, mi padre de italianos, Pugro. Pepe... ¿Y ahí ahora queda? Sí. No, te preguntaba, ¿y naciste en Marcos Juárez? No, en Fuentes, provincia de Santa Fe. Me fui a Marcos Juárez, me llevaba a un hijo de ellos, cuando tenía 5 años. ¿Y dónde trabajaba la familia? En el campo... En la colonia de Calchaquí, que está a 20 kilómetros de Marcos Juárez, al sur. Claro, en la estancia de los Ayersa. Exactamente, en la estancia de Ayersa. ¿Y tenés familia acá, tenés familia aquí en la región? En Leone tengo un hermano, que se llama Augusto Antonelli. Y en Marcos Juárez está mi hermana, que tiene ya 88 años, se llama Ercilia Antonelli. Mirá qué lindo. Son los únicos dos que quedan. ¿Y hace mucho que no los ves? Y ya hace más de un año, porque íbamos a viajar en marzo, pero justo en la pandemia no pudimos salir. Bueno, y con... Si no en marzo hubiéramos estado ahí. ¿Y con quién vivís allí en Tucumán? ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, yo estoy... Resulta que yo me casé en Villa Grande, de 28 años. Conocí una chica aquí, eran tres hermanas. Y bueno, me casé con una de ellas. Y desgraciadamente vivió un año, porque... Hicieron una cesárea, y se ha infestado y murió al año de casado. Pero que quedó una hija, que no la cambio con ningún oro del mundo. Y aquí estoy... Y aquí estoy... Mi hija está como nieta, nieto, y... Y hay dos, y cuatro y tres bisnietos. Bisnietos. Uno tiene 18 años, otro hay seis. Y cuando te fuiste... Cuando te fuiste a Tucumán, ¿a qué te dedicaste allí, Pepe? Primero, con camiones. Ajá. Después, cuando se... Porque había mucha plata cuando trabajaba bien, los ingenios, todo. Y había mucho trabajo. Pero cojones no había. Entonces, vinimos aquí. Y como aquí no había camiones para transportar caña, venían de Córdoba, Santa Fe, de muchas provincias. Venía a Tucumán. Y... Y después, ya cuando ya me desmóbalaba el trabajo, me dedicaba a... En una empresa. Una empresa caminera. Yo era oficial mecánico de equipo empresario. Trabajé varios años. Después, en una finca grande que había aquí, hasta los 65. Ahí me jubilé. Ahí me he jubilado ahí. Y ya hace 35 años. 35 años que me he jubilado. Bueno, qué lindo, ¿eh? Bueno, te manda un saludo muy grande. ¿Me escuchás, Pepe? ¿Me escuchás, Pepe? Sí. Te manda un saludo muy grande. Te escucho. Tu sobrino, nuestro querido amigo Norberto Titi de la Santina, que está mirando la nota. Te manda un saludo muy grande y un feliz cumpleaños. Sí, ya lo he escuchado, ya. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Hola. Sí, ¿me escuchás, Pepe? Sí, te escucho. Bueno, te deseamos un cariño grande, un deseo, un feliz cumpleaños, que lo termine muy bien. Y ojalá todo esto pase y te podamos conocer personalmente cuando vengas a Marcos Juárez. Sí, cuando pase esa pandemia, estos días, este plajero, vamos a ir. Vamos a ir con mi sobrino Roberto, el señor. Bueno, te mando un gran abrazo. Gracias por comunicarte. Gracias, igualmente a vos también. Gracias, igualmente a vos también.